Estamos aquí en el hotel y quiero decir una tefilá para todos, para que la deulá pronto sea la voluntad de Hashem y Ratzón, que nos envíes la deulá pronto, hoy mismo, que se revele Mashiach, que pronto sepamos de tu voluntad, de tu voluntad, de tu voluntad. Ahora sí, escucha nuestra tefilá, la próxima lección. Ahora sí, que cada una y una que desea volver a tu casa, volver a tu Torah, a tu santa Torah, que por favor tú logras el camino con bondad, con alegría, con luz, que cada uno de nosotros pueda formar su hogar, su hogar taur, puro, kadosh, santo. Que todos tengamos priud, que todos tengamos salud, recuérdenos por favor Hashem, bendícenos con alegría, con bondad, bendícenos para que podamos resolver todos, todos, nuestros problemas con alegría, para ver, con su hogar, que podamos pronto estar todos aquí en Yerushalayim, en el Beit HaMetash reconstruido, que podamos disfrutar y alegrarnos con tu presencia, aquí, de nuevo, en el Beit HaMetash, como Shia, que podamos ver a nuestros hijos crecer en el camino de Torah, con klusha, con santidad, con alegría, con bondad, con jojumá, con inteligencia, que todos, todos podamos formar nuestros hogares, que lleguen a nosotros las parejas, que tú has preparado desde el principio, desde la creación, y que podamos tener ese hogar que ayer, que tanto esperamos, esa jupá, ayer, esa jupá, fiorá, que tanto estamos esperando. Que nos bendiga, que nos bendiga, que todos, con rupuash, má, con ríos, que en la voz de esos niños que acompañan esta tefilá, abra, abra el camino del cielo, y escucha esta tefilá, y bendiga a todos los que estamos buscando tu verdad. nos bendiga en este camino hermanos que nos has saldo con te torno y que todos aquellos de buen corazón yudín judíos y no judíos hagamos tu voluntad con alegría y pronto te rebeles te rebeles con todo tu luz y con todo tu bondad amén que seamos tengamos el mérito de verte de ver tu presencia en la noche de amistad hoy mismo amén de amén